¿Cuál es tu nombre? Aria, explícame qué fue lo que pasó. Él me fue encima y yo me defendí. Él me tiró para de retocada y yo me... Yo le dije que no, que no, que no me tirara, nada. Y yo me tiró sin que le proceder. Y yo tuve que defenderme, pero no fue mi intención, nada. ¿Tú no querías matarlo? No, claro que no, claro que no. Yo me estabas echando. ¿Qué tiempo tenían tú y yo ahí conociéndose? Tenían aproximadamente dos o tres años conociéndose. ¿Cuál es la esposa tuya? ¿Qué tiempo duraste? Tenía como seis años con mi esposa. ¿Y qué fue lo que pasó? Es cierto que él tenía una relación con tu esposa. En realidad, yo no sé exactamente nada, si tenía o no tenía. Yo lo que sé es que ella me decía que él ha molestado. Y un día anterior, nosotros estábamos en la casa de la suegra y él nos cayó atrás y nos acechó. Y yo le dije a ella, ¿qué es lo que pasa con él que no está acechando? Y ella me dijo, yo no sé, tienes que preguntarle a él porque... Yo le dije que se devolviera, que nunca hay problema contigo. Y yo le dije, no hay problema, nada. Y al otro día me estaba acechando. Y cuando me vine a dar cuenta y acabo encima de mí, me alegro para ir a tocar y yo simplemente me defendí. Pero no fue mi intención matar yo tampoco. Me arrepiento de esto. ¿Qué tú tienes que decir a los familiares de él? No, que me arrepiento de esto y que tome carta del asunto y que averigüen bien lo que pasó. Que eso es lo que le estoy diciendo, no es mentira, es la verdad. Punto, mano. ¿Por qué no te había entregado a las autoridades? No, no me había entregado porque tenía miedo de que me pasara cualquier cosa. Ok.